que estamos listos ahora ustedes quieren que quien que como que quien a usted es guardiolista ya salga claro pochettino no me gusta ahora si te deprisa no ahora si te deprisa ya el otro no tranquile que salude tiene razón tiene razón démosle ya no le aprieten pausa ya démosle el himno el himno no ya ya sabe que este hay medio lo aguchean apriete le apriete le apriete un hombre está espantado a ver si no esto se cambian hacen lo que quieren esto es tan igual que yo como cuando jugaba le cambiaba todo el entrenador ya que ha empezado el partido está bien no pasa nada démosle démosle se puso donde quiere se ponen donde quiere yo lo puse por la banda izquierda pero bueno es para sacar de balanza vamos neymar juguemos ya demasiado saludos y eso ya venga juegue señor laguna nueva versión de gamers también vamos a ver la de pie ahí está en la portero el mejor portero del mundo ron y lo hizo todo para que no necesita moverse desde el al pie que le genera no le pone no le pone este pilas a mi coso este rodney venga de aventarlo venga señor laguna vamos sáquenme 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 eso para que se pase en un grato momento porque no me veo bien ahora sí ahora sí ahora sí me voy bien este rápido ojo ojo ya rajim rajim este es fútbol champán si nosotros que buena tiene mares el primero está adelantado pero además está lloviendo son cuatro contra tres es que cuando me empiezan a gambeter así me pongo nervioso es una falta bueno atrás la tiene otra vez ederson viene mares mares estamos extasiados con el fútbol champán callado pero así ha sido así fue el partido del miércoles no lo tocaba no se le acabó la batería a tu control wallace está muy callado está concentrado a ver ojo ojo con junior está para flor y turas no está el partido mire mire cómo jugamos acá lo manda lo manda lo manda tranquilo 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 mire mire estamos esperando el espacio híjole como que se me va a acabar la pila él estoy diciendo saca en esto no sea grande no se ha acomodado todavía no pero desde el dos meses señor sin acomodarse meses dos años que no se acomoda pero qué bonitas fotos ojo 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 tranquilo no llegó no pero ya estamos entregando oeste porque lo ve un portero del mundo cuidado acá fue de poder daba con seguridad seguro vio no sé si no pasa nada si va a ir cerca no pasa no esas esas pulpo luego luego sasquetas car con ello sí 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 reaccionas para quedar el pulpo sí pero ok no eres un porterazo no no de keylor también pero donnarumma no sé si donnarumma me pone nervioso sí bueno mire 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 ratti se volvió loco ver más vueltas que volvió loco ver rato es bueno para el rodney para hacer esas horituras pero no para meter goles no 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 lo está explicando yo porque ahorita va a meter gol y acá viene la repetición amarilla 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 piscinero piquete quitéle eso porque no quiero que me dé ventajas y tiene afuera del este de acá arriba señor walas para que se le quite el cursor porque no quiero que me dé el amor no fue gol no fue usted que creía que había sido gol anterior no fue no fue gol ese fue bueno el de neymar tres puntos no está bien otra vez bernardo silva con kyle walker que para mí no era penal pero casi que el caminante la vaca estamos buscando lateral derecho en el manchester city señor laguna mucho ida y vuelta pero no le gusta walker no si me gusta pero de repente hace este tipo de errores señor laguna que se le bota la canica no le gusta la de huye ojo 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 aquí viene neymar por el medio mes viene neymar junior 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 no va a estar difícil que le gane ahora vez nadie lo quiere hacer todo porque falló el penal no quiere hacer él porque falló el penal claro claro acá viene otra vez de broina de aquel lado arranca mares pero estaba adelantado que viene aguanta que muy de broina toca de este lado papá papá estoy de primera de primera de primera vio el split que bien que bien que bien que bien gualas cualquier conocimiento cuando se equivocó dijo que no que ya también le van encontrando la forma viste por ejemplo el gol que hizo el parís saint germain ante la salida del portero de city fue algo muy similar se la tiró ahí abajo el gol que le metí ese es el que dice el pulpo no mira para que la presión rajim 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 la corta saca dispara y quien fue grilis los dos a cero otra vez claro hay que mandarle unos guantes ahora no puede pasar a estas alturas no puede pasar el rebote le está dando chance a donnarumma si ojo la va que mira que buen que buen record pero denle crédito al record el disparo fuerte abajo no puede pasar con ese nivel tiene que enviarlo hacia afuera la cancha está mojada denle crédito al disparo hombre muy bien dos a cero venga dos a cero así como en el partido no sea un laguna o como como fue el de la semana pasada en papel y así igual para no es que quiere cada quien quiere hacer su bola es que así juega así juegan están jugando solos medios se conjugan los de atrás y una vez que pasas hacia adelante cada quien cada quien va a pasar acá viene un tal mes y viene leonel de derecha de derecha no me va a recordar los ciclos de verdad qué buena qué buena qué buena el balón hermano agarra el balón por favor este jefe de diagonal retrasada no quiere ni ver la repetición trae prisa vamos a ponerle un cubito de hielo viene el gol porque cae en el principio del segundo tiempo si otro sí bueno a mí no me cae nada bien pero si usted le parece bien al espectáculo bien rote eso muy peligroso si acá viene mientras tanto mares ahora está jugando ramos no ha dado cuenta que pensé que lo metí el otro día para cerrar si el partido en el 1-1 ya está acá viene otra vez hakim y hakim y se entró buen cabezazo defensivo como ya 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 que si el cabezazo de fringos va a jugar corto va a jugar corto señaló a ver a ver no 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 centro cuidado 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 faule árbitro faule vamos ya que si quiere ganar se dio cuenta no se dio cuenta para el otro lado no ya llegó del otro lado hakim y de nuevo toca bien acá oportunidad para final doom este es neymar se nos está cayendo el equipo la tenía ederson parece le pisaron la mano señor laguna deje de la repetición señor wallace porque la otra la quería volver hubiera sido un colazo ahí no 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 se nos está cayendo el equipo es que pasa que básicamente y típico de city ahora en cuanto tiempo queda cuánto tiempo queda pónganme el reloj gracias vamos en el apenas cruzando la mitad del segundo tiempo lindo partido acá entre city y psg hay tiempo para la remontada wallace la verdad acá viene poden la suelta y latina de peruina grilis jack sigue jack toca de primera toca rápido si hay claro viene grilis 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 ya que 120 millones por eso se ola una escuchaste eso túmbalo tarjeta roja quiere nada blanco no 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 pudo que tengamos que no lo dejó pensada ahora todo cuando ves todo nabas no cuando lo hace bien claro viene messi tócalo 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 de que el lado walker la tiene bernardo toca de primera todo que todo el primero hay no y el otra vez rilish viene ya que la ex el ex cuando ya que no la que lo está sáquelo meter agundo o meter agundo está el capitán fue capitán el miércoles segundo pero pues había que darle descanso señor híjole ojo 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 golazo que golazo ya de 2-0 a 3-2 de 2-0 a 3-2 y se me agrandó sabe que sea un laguna fuera pochettino que vaya a dirigir la va que se ven bien estos cuánto falta y además me lo metió el 83 señor laguna no me diga eso armando las maletas para manchester no pochettino y si la va que sí no me hablen así por favor porque esto sigue no sabía la media temporada sabes que para que llegue si su pia y si su desde lo que se está hablando frecuentemente united que busca un técnico interino ya esa es una nueva modalidad de ahora se buscan técnico sin perigos y después tt 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 se trató por ocho meses claro desde Son los únicos que aceptan. Qué curioso, ¿no? Es una nueva modalidad ahora aquí en el nuevo milenio. Cuidado. ¡Offside! ¡Señor, revísenla! ¡Todo en el cuerdo con Walker! ¡No, no, señor, la verdad! ¡Ya quítenme la repetición, hombre! ¡Está adelantada! ¡Está chueca esa línea, hombre! ¡Venga, juegue, juegue! ¿Por qué está haciendo tiempo? ¡Me vuelan los dedos! ¡Está haciendo tiempo, señor! ¡Le ven los dedos! ¡Se le calambró el dedo! ¡Señor árbitro! ¡No permita eso! ¡Se está acabando, Mariano! Tranquilo. ¿Hay una última? Siempre hay una última. Y acá viene la última. Allá. Siempre hay una última. Con Foden. Hay que darle más rápido. Foden, dale, hijo. Dale, dale. Alguien dele. Alguien dele. Foden. Se va a acabar el partido. Viene el remate. Un jalón, el remate. ¡Qué buena barrera, Salencio! ¡Qué buena barrera defensiva! Todavía acá de Bruyne. Pero ven sentido contrario. ¿Quién se equivoca? Y ahora tiene, reviéntela. ¡Reviéntela, claro! Le cumplieron los tres. ¡No, no! Te dieron seis minutos casi, Mariano. No, pero esos seis minutos fueron como tres, señor Laguna. Está bien, está bien. Bueno, buen partido. Buen partido este, ¿verdad? Juego, buen juego. Te lo sacó, te lo sacó, Mariano. Sí, sí, sí. Ya saben cómo es Guardiola, ¿no? En lugar de pararse bien, que sigue, quiere marcar el tercero. Y pues adelante está el PSG, señor Laguna. Buen partido. Buen juego, buen juego, buen juego. Lo sacó, ¿verdad? 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 ¡Gracias!